Este es un acto protocolario que hemos preparado para la firma del acta de donación entre el coleccionista el señor Sandro Pezzoli como propietario de la colección Bellini Pezzoli y el David Pérez, el alcalde de Alcorcón, como representante de todos los ciudadanos de Alcorcón. La colección Bellini Pezzoli fue reunida a lo largo de 45 años junto a Aldo Bellini, al que ahora queremos hacer un recuerdo emocionado, seguros de que también él estaría encantado de este momento en el que se dona una parte importante de su colección. A partir de hoy, 46 obras de esta colección pasarán a formar parte de la permanente del MAVA y serán instaladas en una sala especial de gran impacto visual, que luego visitaremos, como muestra del valor que el ayuntamiento ha dado a esta donación. Como el camino ha recorrido desde hace más de un año en el cual Sandro Pezzoli se reunió en el taller, perdón, en el despacho de tu primer alcalde y el concejal de Cultura también entonces, donde se propuso la donación de la colección y que Luis Galindo se mostró desde el principio interesado y agradecido. En medio, mucho trabajo de todas partes o de todos los operarios del ayuntamiento, de diagnosticistas, limpiadores, carpinteros, administrativos, juristas, de los compañeros en especial de la Concejalía de Cultura, Roberto, Maica, José Ramón, Carmen, Raquel, Fernando, muchos otros. Y sobre todo, tengo que decir en particular del equipo del MAVA, concretamente con David y Susi, que no puedo dejar de citar porque han hecho un trabajo excelente en todo momento. Quiero invitar a subir a Luis Pérez, alcalde de Albuquerque y a Sandro Pezzoli, propietario de la colección Benigny Pezzoli, para que procedan a la firma del documento jurídico. Por favor. ¡Gracias! 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 Y por favor, en primer lugar, al alcalde de Alcorcón y a toda la ciudad, en permitirme el tomar y el aceptar esta colección de la ayuda de María Luisa Martínez. Estoy también. Estoy especialmente contento de dejar mis obras al cargo de Luisa Martínez porque estoy convencido de que este museo tiene un futuro porque, como sabéis, en muchas ocasiones, de que, claramente, algunas donaciones finalmente terminan en depósitos y en almacenes y yo sé que esta no será así. Por eso está especialmente contento de hacer la donación de una parte de su colección a la ciudad de Alcorcón e, incluso, en el futuro, se plantea el seguir donando obras al MAVA, siempre y cuando haya espacio. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias a nuestro donante. Una de las colecciones más importantes de Europa está aquí. Por eso nos están presidiendo estas banderas, por supuesto, la de Italia, como gesto de hermandad y de hermandad y de cariño entre dos naciones que hoy, pues la verdad que se dan la mano en un espacio que siempre es un espacio amable y es un espacio abierto y es un espacio que une, que es el arte. Y, en este caso, además, un arte muy especializado, a veces no muy conocido, pero que aquí en esta ciudad y en España, pues tiene una importancia muy grande. Desde luego, esta ciudad es una ciudad orgullosa de tener un museo como el que tenemos, como el MAVA, que además celebra ahora su 20 aniversario y vamos a conmemorarlo ahora en pocos minutos. Y tenemos también la suerte de contar en este momento con una directora, con María Luisa, que gracias al cariño, a la entrega que ha puesto durante toda su vida por este museo, pues tenemos la suerte de haber acogido ahora esta maravillosa colección. Estamos ante un acto de generosidad y ante un acto de esas características solo podemos responder con el respeto y con el reconocimiento y el compromiso de, desde luego, asegurar que esa colección siempre va a tener en esta ciudad su espacio digno, como el que le hemos procurado construir con todo nuestro cariño y que esa dignidad y esa valoración, que es una valoración ya de toda la ciudad, siempre se va a respetar y siempre se va a mantener. Tienen nuestro compromiso, Sandro, de que así va a ser. Y luego, pues quiero también saludar a nuestro Marqués de Valderas. Hace muchos años, hace pues casi 100 años, pues casi 100 años no hace menos, pero, bueno, 100 años que se construyó este castillo donde estamos. Y posteriormente su familia también hizo un ejercicio como este y lo donó a la ciudad de Alcorcón. Así que gracias a eso hoy tenemos este maravilloso espacio cultural donde además se producen muchísimos acontecimientos artísticos, culturales, de todo tipo. Así que yo solo puedo decir que hoy es un día muy importante no solo para Alcorcón, sino para toda España. Yo estoy convencido de que esto que se está produciendo aquí hoy y de lo que todos ustedes son partícipes al asistir es un acontecimiento histórico desde el punto de vista del patrimonio cultural, desde luego para Alcorcón, desde luego para la Comunidad de Madrid, pero creo que también para España y para Europa, que aquí hoy cualquier persona especializada en este tipo de arte contemporáneo, en vidrio, tenga un sitio de referencia que es desde ya, ya lo era, pero mucho más y de una manera indiscutible en todos los itinerarios culturales. Entonces ya figurará con letras mayúsculas el Museo Mava al albergar lo que ya es probablemente una de las mejores colecciones del mundo. Y está aquí en Alcorcón y está aquí en la Comunidad de Madrid gracias a esta donación. Así que solo me queda dar las gracias, felicitar a todos los vecinos de Alcorcón porque hoy han ganado una maravilla para su patrimonio cultural y desde luego animar, ya que hay aquí algunos medios de comunicación, animar a todos los vecinos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid y a todas las personas amantes del arte a que visiten nuestra sala, a que puedan venir a conocer esta colección porque es una colección maravillosa y es una colección única y es una colección de valor incalculable y ahora está aquí en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, gracias María Luisa, gracias a todo el equipo de Cultura, gracias a Luis Galindo que desde el principio tanto él como todo su equipo empujó esta iniciativa y desde luego yo no veía el día de ya poder hacer lo que vamos a hacer hoy, que es ver ya estas piezas expuestas al alcance de toda la ciudad y para siempre. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Suscríbete a Weox, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter, arroba Weox y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo.